Música Llévale esta carta a Esté Dice vivo agradecido del tiempo que me ha querido También la supe querer Música Si su amor me abandonó Música Porque no lo entiendo yo Música Si sus brazos no me esperan no voy a llorarle yo Música Por fortuna se perdé Música Ganaré cuando se pueda esto es lo que voy a hacer Música Música Me ha lastimado su amor Música A mi me quedo el dolor Música Ahora buscaré el consuelo en los brazos de otro amor Música Y no se agüita mi primozo Tony Leiva Chele Música 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 Buena suerte gran amor Música Para mi fue lo que fuiste hoy se que no me quisiste no hay reproche no hay rencor Música Música Quiero que seas muy feliz Música Música Te deseo de corazón Música 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 Guardaré yo la experiencia hasta nunca gran amor Música 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 Música